Sigo cruzando ríos, andando en selvas, amando el sol cada día Sigo sacando espinas de lo profundo del corazón Y a la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el rumbo sagrado cada recuerdo Cuando escriba tu nombre en la arena blanca, comprando el sur Cuando miro en el cielo, en el sur mar fe, en la nube de brisa, pareces tú En la tarde subo, en la tarde no, ni el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezcas, voy a estar aquí Aunque yo me ocupe, estoy en las montañas, encuentro un campo en la caña Haga mantener en mi radio de arena, que tú no te vayas Que eso cuesta la recuerdo de la balanza Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que ando cargando bajo la piel Así te protejo Aquí sigues dentro Yo te llevo adentro Hasta la raíz Y por no se crezca Vas a estar aquí Aunque ya me ocurre Si te da montaña Y te truca Y te da la caña De alguna manera Ni traigo de una que tú Te vayas Yo te llevo adentro Hasta la raíz Y por no se crezca Vas a estar aquí Aunque ya me ocurre Hasta la montaña Y te truca Y te da la caña De alguna manera Ni traigo de una Que tú te vayas Yo te llevo adentro Hasta la raíz Y por no se crezca Vas a estar aquí Aunque ya me ocurre Te traigo de una montaña Y te truca De una caña No habrá manera Ni traigo de una que tú Te vayas Ni traigo de una que tú No habrá manera Ni traigo de una que tú Te vayas Gracias por ver el video.